Durante los últimos días se han realizado varios sucesos sobre accidentes en donde lamentablemente terminan en muerte por atropellamiento. Por ello, el regidor y líder de la alianza Raúl Medinal expresó que el personal de los autobuses se encuentra capacitado. Sin embargo, en ocasiones son imprudencias de la ciudadanía al querer abordar la unidad cuando va al movimiento. Y es aquí cuando suceden las desgracias. Pues yo creo que en lo que respecta al trabajo que realizan los compañeros, bueno, se les capacita desde luego. Pero a veces también la imprudencia de la gente, ¿verdad? Que se quiere abordar la unidad cuando ven movimiento y suceden esas desgracias. O sea, aquí es un todo, ¿eh? Yo siempre he insistido que los usuarios, que nosotros como prestadores de servicios, debemos de poner todo lo que nos toca poner, ¿no? Porque es un riesgo enorme. Usted lo acaba de decir, o sea, acaba de suceder un hecho lamentable que desde luego nosotros sabemos que hubo ahí imprudencias de ambas partes. ¿Por qué? Pues porque la unidad no debe de avanzar nunca con las puertas abiertas, nunca. O sea, es una instrucción que siempre se les da a los conductores. Ellos deben de llegar a la parada, abrir las puertas para que desciendan y asciendan los pasajeros. A veces podemos ver que la imprudencia de ellos es que llevan las puertas abiertas y luego los usuarios se cuelgan del camión porque ven las puertas abiertas. O sea, nosotros no evadimos la responsabilidad que nos toca, ¿eh? Por eso le digo yo que nosotros es la instrucción que siempre les hemos dado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!